Bueno, tomando el tiempo, este día es la sesión 18 del taller, porque ya pasamos un ratito, y para darle un poquito más de funcionamiento, y también cuidar sus tiempos también de los compañeros y compañeras. Bueno, entramos con el video, Gaby. Sí, por favor. Sí, este, ay, creo que hoy no es nuestro día, porque si no es una cosa es otra, ahorita ya íbamos a entrar y nos saca. Ahora ya entramos a la sesión 18, y vemos el video de Davina, y después venimos a comentarios para enriquecer su trabajo. Y bueno, pues adelante. Pero no están todos, bueno. Faltan. Sí, sí, falta. Bueno, ahorita que se vayan, creo que nada más, ¿verdad? Falta Ischel. Y Juan, no sé si ya no se conectó. Bueno. Paseo histórico ambiental por la colonia del Valle. La cortina de árboles que pueblan el valle, será una remembranza de esa región más transparente del Anáhuac. Un mito en el espacio actual, si no cambiamos de actitud ante el ecosistema. La historia de la alcaldía Benito Juárez y de la colonia del Valle, se remonta a la época hispánica. Los nombres de varios ríos, calles, avenidas y colonias son prueba de la existencia de antepasados indígenas en la zona. Evidencia en su origen de antepasados indígena. Evidencia en su origen teotihuacano y mexica los rasgos precolombinos que se localizan en Mitzcuac, Actipan, Tlacoquemecatla, Xoco, Portal, Esticomán, La Piedad, Agüehuetlán, el barrio de San Juan, San Pedro de los Pinos, Acachinaco, Nativitas y sitios donde existen estaciones de metro como Zapata. El único monumento prehispánico y prueba arqueológica que aún existe en la alcaldía es el basamento piramidal de San Pedro de los Pinos dedicado al dios Mixcoacl, culebra de nubes. La colonia del Valle es un ícono en la Ciudad de México. Originalmente el territorio fue de los Atlaltepetl o pueblo de indios que rodeaban la gran Tenochtitlán, tributarios en legumbres, flores y frutas para el emperador. Los territorios de la alcaldía estuvieron situados en la cuenca que limita las sierras de la Jusco al sur, de Pachuca al noroeste y de las cruces al suroeste. Esto explica la existencia de los ríos limítrofes de la alcaldía. Al norte, el de la Piedad, formado por los ríos de Tacubaya y Becerra, y al sur, el río Churubusco, cuyo caudal recibía las aguas de otros, el Mitzcuac, el San Ángel, el Magdalena y el Eslava. De la colonia se conserva el templo de San Lorenzo Xochinaca del siglo XVII en la calle de San Lorenzo a una cuadrada de insurgentes. De la superposición de altares a las estructuras originales está documentado el caso del coaxicali o piedra de sacrificios en la parroquia del señor del buen despacho del pueblo de Tlacoquemecate. En el siglo XVI y durante la colonia fue centro agrícola, luego centro de descanso para las familias acaudaladas del portiriato. Esta expansión urbana se extiende hasta el siglo XIX y absorbe la historia antigua de la colonia del Valle. Pero yo lo veo bastante bonito. Está bien, pero nos hace falta más iconografía, más fotos que puedan hacer que la imagen sea, se relacione, vaya. Entonces, si tú nos mandas más imágenes y que tengan referencia al texto, créeme que va a ser un buen trabajo, de verdad. Tu voz ayuda mucho y también que nos mandes, si quieres alguna canción que vaya, o música que vaya un poquito más, no tan alta y que acompañe tu voz en off. También eso sería importante, pero creo que si nos mandas más imágenes, tú manda un buen de imágenes que tengan que ver con la relación que tú estás narrando y va a ser un buen trabajo para que le podamos dar esa semejanza, ¿no? Entre la voz en off y la imagen que estamos viendo. Se me hace una buena forma de resolver también un tipo de documental narrado en voz en off, de algún espacio, o toma algunos videos y manda. También estaría importante, nos falta lo de los ríos Churubusco, ¿no? Nos falta el relieve antiguo de la náhuatl, que eso es importantísimo. Puede ser sacado de una pintura, puedes hacer una pintura tú si pintas. Y bueno, más elementos que tengan que ver con lo que estamos narrando. Pero yo siento que va bien. Por ejemplo, me falta una fotografía del Metro Zapata. Me falta también una iconografía, fotografía, pintura del Valle de la Náhuatl. Otros de los antiguos mexicanos para poder, o pueblo azteca, para que podamos meterlos ahí. O sea, me faltan más fotografías o más videos que tú puedas sacar, o pinturas para que podamos narrar mejor. Pero siento que es un buen principio. Tanto tú como Ana van bien. Ana ya me mandó los audios para relacionar los del 68 y también relacionar lo de la contracultura, el espacio del Gran Foro. Entonces van bien, o más ya vayan pensando en su cierre. Pero yo necesito como editor, o nosotros como editores, estamos un buen de imágenes para que nosotros podamos construir eso que tú estás narrando muy padre, que también estaría padre que nos acompañara en el libro de Memoria Oral y Creación Literaria que vamos a sacar en el otro taller. Igual lo de Ana, yo pienso que también el de Ana, su descripción, su guión, también puede servir para Memoria Oral y Creación Literaria para que ya no estén trabajando más cosas. Y bueno, adelante, adelante, van los comentarios. Y bueno, esos son mis detalles. Bueno, yo ya tengo terminado la estructura del documento, y ya tengo todas las fotos, tengo hasta algunas pinturas. Lo que no alcanzo a... Ah, bueno, sí, ya me lo explico porque en la mañana hicimos una aclaración. Que yo estuve mandando a un colectivo mundo en vez de a un colectivo nado. Sí, cierto. Y nunca nadie me dijo nada y entonces yo seguí mandando. Y por eso hoy hice el reenvío de todo lo que mandé al colectivo mundo en vez de a un colectivo nado mundo. Entonces, pero yo ya tengo mucho material. Este, les mandé un guión bastante extenso que no me lo dejaban mandar porque me pidió que lo mandara en la nube porque era muy pesado. Una cosa así. Entonces, este, pero lo tengo bastante completo. Ya tengo el principio y el final. Y, o sea, yo ya lo trabajé mucho. Lo que pasa es que no lo he pasado el Filmora. Y no lo he pasado porque avanzo muy despacito en el Filmora. Entonces, este, no, además porque las fotos no las puedo jalar. Porque no las puedo guardar. Entonces, porque las guardo y luego no las encuentro porque las guardo y luego es esta. Están codificadas. O sea, ese es el problema que yo tengo. O sea, que manejo mi computadora. Davina, también un acierto tuyo es que las fotografías, cuando nos mandas en el documento, nos mandas también la página donde tú la estás jalando. Es muy importante para ponerlo después en créditos. Yo le voy a pedir un favor también a Ana que me mande todas las imágenes que yo subí en esa página para que nosotros tengamos de cada imagen. la página donde se jaló, ¿no? Para que no tengamos problemas con los créditos. Siempre hay que ponerlo. Sí, yo voy poniendo todas las fuentes. Ese es un acierto y bueno, sirve para los demás. Y eso lleva mucho tiempo. Bueno, muy bien. Y bueno, a mí me gusta el trabajo, ¿no? Porque lo hemos editado nosotros, porque la narrativa también ayuda mucho para ir describiendo lo que queremos mostrar. Entonces, tú me lo puedes mandar a mi Facebook, Fernando Hipolitano, estoy hipoversos en Facebook, para que de ahí yo los baje, por si no puedes hacer esa función. Puedes mandar ahí las fotografías y yo las voy bajando. ¿Se me hace fácil de esa manera? Creo que es lo más fácil. Mejor mándanoslos por Facebook, ya sea a él o a mí. Ahorita te los pasamos. Exactamente. Y bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Pueden poner el Face en el WhatsApp, por favor? Ahorita se los pongo. Muy bien. Bueno, adelante los comentarios y después pasamos a ver sus avances de edad y terminamos esta 18 sesión del taller de cine documental. Ya estamos por terminar, chicos. Oye, Fer, ¿y no sería bueno que escucharan todo el audio? Sí, estaría padre, pero ya sería para la otra vez que ya estamos con el tiempo encima. Y bueno, yo corté también el... Fer, Fer, me parece que si hoy le estamos dedicando al trabajo de Davina, tenemos que seguir con el trabajo de Davina. Muy bien, sé que oírlo. Ajá, sí, porque... Tú lo tienes, Gabi, ándalo. Ah, déjame hablar. Perdón. Por ejemplo, con Dada sabemos que va bien. O sea, como que confiamos que va bien y lo que nos preocupa son de las personas que apenas están editando, ¿no? Creo que... Y que no han mostrado nada. Bueno, Juan ya dijo que la otra semana, ¿no? Ya nos dijo Juan que la otra semana. ¿Qué es eso? Ana ya nos mandó los enlaces en Voce No para el 68 y lo del fórum de la contracultura. Entonces creo que ahí vamos bien. Hay que darle... Exactamente, tienes razón, Gabi. Hay que darle tiempo a esta Davina. Y bueno, tú tienes la grabación. Puedes pasar el... ¿Qué se escucha, Fer? No sé. ¿Qué se escucha? Pues yo no escucho nada. Yo sé, yo no escucho... No sé, hay interferencia. Solo se escucha en mi computadora, perdón. Yo ya estoy peleando con Fer. Es que empezó el video que tenía y ya... Adelante. Bueno, yo pienso que entonces hay que... Si esta Davina quiere que oigan, la pura Voce No, lo que falta está muy bien. Adelante. A ver, ¿me dejas hablar un minuto? Es que no paras de hablar. Yo nada más le quiero decir dos cosas a Davina antes de volver a pasar el video. Si quieren, lo volvemos a pasar. O el audio, ¿verdad? El audio. Lo que falta del audio quiere Davina para que los más se imaginen. Y puedan decirles... Porque bueno, yo le quería sugerir a Davina que en vez del video de río que quiere, ¿por qué no pasamos algunas fotos antiguas de río? ¿Podría ser? No sé tú qué opinas, Davina. Y este... Porque fíjate que de los ríos nada más encontré... El de la vida es el más, este, digamos, el más... El más fotografiado, conocido y, este, difundido. Y de todos los demás, nada más no encuentro la gran cosa. O sea, no hay... ¿Y Río Churubusco no encuentras? De Río Churubusco... Lo que pasa es que esos ríos nada más están mencionados porque... Porque prácticamente ya no están en lo que ahora es la del valle. Entonces, nada más los menciono rápido y luego me voy al lindero que sí es el río Viaducto de la Piedad y el río Miscoac que ese sí atraviesa lo que ahora es, o atravesaba lo que ahora es la Colonia del Valle. Sí, porque la Colonia del Valle se acaba ahí en el río Viaducto, de un lado. O sea, ahí digo los linderos. Y cuando digo los linderos, mejor pongo fotos actuales. Muy bien. Sí, es como la relación que también tiene esta Ana cuando entrevista a su personaje y habla de que el río Viaducto y la Colonia del Valle como que son las últimas... En ese momento son las periferias de la ciudad, ¿no? A principios del siglo XX o finales del XIX. Y bueno, de este lado pues tenemos Miscoac. Podrías hacer unas tomas de fotografías para mostrar Miscoac o buscar... ...un río... ...haceo histórico ambiental por la Colonia... Y también lo pasemos. Que tengo una persona para entrevistar, pero es que ya son siete minutos lo que llevo. Entonces, ¿la entrevista sería de un minuto o ya no sería? Yo creo que ya no, mira. Tú lo tenías pensado desde un inicio con puras fotografías. Y yo creo que está bien. O sea, que siga así porque además ya tenemos muy poquito tiempo. Entonces, igual le queremos sugerir a Ana que pues igual si ya no se hace la entrevista... ...pues va bien. O sea, de todas maneras creo que va muy bien. Si quieres escuchamos tu audio. Sí. Gracias. La cortina de árboles que pueblan el valle será una remembranza de esa región más transparente del Anáhuac. Un mito en el espacio actual si no cambiamos de actitud ante el ecosistema. La historia de la Alcaldía Benito Juárez y de la Colonia del Valle se remonta a la época prehispánica. Los nombres de varios ríos, calles, avenidas y colonias son prueba de la existencia de antepasados indígenas en la zona. Evidencia en su origen teotihuacano y mexica los rasgos precolombinos que se localizan en Mizcuac, Actipan, Tlacoquemecatla, Xoco, Portal, Esticomán, La Piedad, Ahuehuetlán, el barrio de San Juan, San Pedro de los Pinos, Acachinaco, Nativitas y sitios donde existen estaciones de metro como Zapata. El único monumento prehispánico y prueba arqueológica que aún existe en la Alcaldía es el basamento piramidal de San Pedro de los Pinos dedicado al dios Mixcoacl, culebra de nubes. La Colonia del Valle es un ícono en la Ciudad de México. Originalmente el territorio fue de los Atlaltépetl o pueblo de indios que rodeaban la gran Tenochtitlán, tributarios en legumbres, flores y frutas para el emperador. Los territorios de la Alcaldía estuvieron situados en la cuenca que limita las sierras de la Jusco al sur, de Pachuca al noroeste y de las cruces al suroeste. Esto explica la existencia de los ríos limítrofes de la Alcaldía. Al norte, el de la Piedad, formado por los ríos de Tacubaya y Becerra, y al sur, el río Churubusco, cuyo caudal recibía las aguas de otros, el Mizcuac, el San Ángel, el Magdalena y el Eslava. De la colonia se conserva el templo de San Lorenzo Xochinaca del siglo XVII en la calle de San Lorenzo a una cuadra de insurgentes. De la superposición de altares a las estructuras originales está documentado el caso del coaxicali o piedra de sacrificios en la parroquia del señor del Buen Despacho del pueblo de Tlacoquemecate. En el siglo XVI y durante la colonia fue centro agrícola, luego centro de descanso para las familias acaudaladas del portiriato. Esta expansión urbana se extiende hasta el siglo XIX y absorbe la historia antigua de la colonia del Valle. Se asientan en él haciendas, ranchos, villas campestres y casas de descanso de las familias citadinas, igual en toda la zona sur. En noviembre de 1908 empezó el fraccionamiento de la colonia del Valle por la compañía del Valle Sociedad Anónima del que toma su nombre en los terrenos antiguos ranchos de Santa Cruz, San Borja, Santa Rita, Tlacoquemecate, Amores y Nápoles. Había solo casas campestres con zona de siembras y huertos. Actualmente la colonia del Valle limita al norte con el viaductorio de la Piedad, al sur con río Churubusco, al oriente con avenida Universidad, Nicolás San Juan y División del Norte y al occidente con avenida de los Insurgentes Sur. Polígono de gran dimensión dividido en secciones norte, centro y sur. En la década de los 40 se fraccionó la capital en cuatro delegaciones, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Los naturales siguieron comercializando pulque, flores y frutos. Se favoreció el acceso a localidades dentro de la delegación con el tranvía Colonia del Valle que venía del centro de la ciudad. La hacienda de San Borja que se encuentra en el centro de la colonia estuvo en lo que hoy son las calles de Coyoacán, Adolfo Prieto, avenida Concepción Beistegui y el eje 6 Sur Ángel Urraza. Ahora es un internado y escuela secundaria. Ya no existe el caudal del río Miscuac ni ninguno de los otros mencionados, pero el excelente clima de la zona alberga multitud de plazas y parques, jardines, glorietas, avenidas y calles arboladas. Y aunque comparativamente han disminuido mucho, es por eso que es de las zonas más agradables de la ciudad, con amplias calles arboladas adecuadas para el uso vehicular y peatonal. La creación de los ejes viales también tuvo un impacto en el medio ambiente. Los árboles son distintivos de la colonia, son importantes en nuestro entorno urbano para alcanzar el pleno derecho humano a un ambiente sano. Las acciones ciudadanas son importantes, primero para no invisibilizarlos ni maltratarlos, sino cuidarlos junto con las autoridades. Regando aquellos que tenemos aledaños a nuestros hogares y reportando a las autoridades cuando tienen plagas para que sean tratados por especialistas. Las casas antiguas tenían grandes jardines, las casas modernas que conviven con ellas tienen jardines de diseño que se alejan cada vez más de la historia, que incluso para despejar las vistas de sus grandes balcones mutilan y talan árboles centenarios. También la tala utilitaria por el cableado de compañías de cable, luz y teléfono desfiguran los árboles. No queremos una colonia de asfalto, tampoco queremos ver calles sin un solo árbol. Una cultura de respeto a la naturaleza y sus elementos es necesaria en las poblaciones urbanas para la conservación de la vegetación y los vetustos árboles centenarios de nuestra colonia. Los espacios que habitan están reducidos al mínimo, se les atormenta y sufren porque son seres vivos en estrés constante, obligados a vivir de puntitas y cada vez son menos, pues los vendavales también los derriban por la falta de superficie para su reposo. Tenemos que regresar a las buenas prácticas que los nativos tuvieron en el valle para conservar y rescatar un ambiente sano. Podemos preguntar por hacernos cargo de algún árbol o arbusto, también ellos necesitan cuidados. Cuidar, regar, limpiar o encalar el árbol que embellece el frente de nuestra casa, honra a Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol. Una ciudad arbolada celebra la naturaleza urbana. Sembremos árboles frutales en todos los espacios libres para que todo aquel que tenga hambre pueda saciarla. Y siembra o adopta un árbol. Pues sí, yo creo que tu audio está muy bien, ¿no? Te vas desde el inicio, ¿no? Esto es como esa hora y tu reflexión, ¿no? Que haces al último está muy, muy bien. Solo hay que compaginar, ¿no? Con fotos, porque en el documento que nos mandas, quizá en tiempos, no sé si ahorita te pusiste a pensar en esta parte, porque ya en tiempos de video, ya tus fotos son pocas, ¿no? O hay que tomar... A menos de que quieras que cada foto dure 10 segundos, ¿no? O sea, hay que empalmarlas y hay que ver cuánto tiempo le vas a dar a cada foto. Eso es lo que te tienes que poner a pensar. A ver si ahora que termine esto, ya puedo sentarme a hacer el... Y seguramente me va a faltar una que otra foto y voy a salir por ella. Muy seguramente. Hasta video, ¿no? Porque ahorita se me ocurrió que puedes pasar como el video de varios árboles, ¿no? Silentito, ¿no? Varias partes de los bosques, ¿no? O videos fijos también, sin tanto movimiento, de forma vertical si traes el celular. Bueno, sí, mándanos muchas fotos y muchos videos y nosotros vamos a... Que tengan que ver con la relación de tu voz en off y va a ser un buen trabajo. Bueno, que nosotros ya hablamos, pero falta Dada, que es muy crítico. Falta Grecia, que ya presentó. Y bueno, por ahí Shell también podría decir algo, porque eso se hace en colectivo. Y eso es importante. No hay una forma totalitaria de nosotros. Venga, adelante. Ah, yo quiero decir algo. Muy bien. Pues escucho al principio, o sea, estos dos minutos y medio que nos habían enseñado, como que todavía no le agarraba forma. Pero ya escuchar todo el audio, fue como, órale. Este, me gustó muchísimo. Y creo que sí, pues sí, necesita más imágenes en estos dos minutos que podemos ver. Pero me latió, me hizo muchísimo reflexionar. Felicidades, a mí me gustó mucho. Gracias, Grecia. Adelante. Yo, creo que un acierto es que tú tienes una muy buena voz. De hecho, desde la vez pasada, creo que apoyaste tu voz es como muy estética para el audio. De la audiencia, por ejemplo, yo sí recomendaría que le pongan una música, ¿no? Música, un, 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 no, que no solo se escuche la vida, ¿por qué? Porque si, bueno, también es algo de discusión, ¿no? Se escucha, se puede, si eres muy detallista, se nota cuando está hablando y cuando está el corte, y estás poniendo la voz. Como es, hasta ese ruido se escucha. Entonces, la música, pues, ayudaría, ayudaría un poquito a, a hacer más o menos. A hacer más o menos y a que ese, bueno, a que esos como cortecitos no se noten, ¿no? Eso nada más se dice. De la voz, yo solo escuché dos veces. Entonces, que tuviste como ahí, si eres ya, bueno, tienes muy específica y muy, este, eres muy, oye, severa contigo misma. Hay dos que tienes como un pequeño tartamudeo en la voz. Poquito, realmente, en general creo que tienes habilidades orales como muy padres. Y yo sí noté, en cuanto a discurso, ahora que ya escucho todo, que el tema principal es el tema que sirve de la del Valle, pero es también cuidar el ecosistema y el respeto. Que siento que hasta cierto punto se pierde en una parte, porque se habla mucho de la historia de la colonia, que a lo mejor, yo creo que por ahí podrías hacerlo tan más chiquito. Es mi opinión, ¿eh? Ya saben que no. Y a lo mejor quitas un poquito de algunas, como cositas de tal, y ese mensaje se vea mucho más claro y más fuerte del ecosistema. Porque incluso al inicio, que fue lo que yo les decía desde los primeros dos minutos, tú empiezas exactamente dando un mensaje de, de esto se va a perder o algo así, ¿no? Y es esto se va a perder si no cambiamos. Y ya de ahí nos vamos, como lo restante, al tema de la colonia, del tema hispánico, ¿no? Y pienso hacer como todo eso. Que en ese aspecto, a lo mejor te genera el ecosistema, o es la historia de la colonia y te paso por ella. Es lo que yo sentí. Y después ya ahorita escuchando el audio veo que regresas a este tema. Entonces, creo que en ese aspecto hay una parte donde sí nos perdemos un poquito a hablar del tema de la, de cómo era la colonia, dónde está situada y todo esto, y la época en agua y los pensamientos en agua que había yo. Entonces, de ahí en general creo que también, también obviamente pues va a ser un poquito más sencillo si tienes como más, pues más cortos, ¿no? Que es lo que le falta. Y también exactamente como dije, si, si no tienes muchas, muchas fotografías o videos, pues sí hay que ser un poco más cortos porque si no van a sufrir. Exacto. No, y tengo, yo creo que me faltaría tiempo para irlas pasando apenas y las podrían ver si mando toda la idea de fotos que tengo. Bueno, pero ya eso sería ya para cuando ya nosotros tengamos un segundo corte, se podría decir, hasta tercer corte ya cuando estemos finalizando para darle sentido a tu, a tu documental. Pero pues buen comentario de Dada. Ya te habíamos, bueno, ya te había comentado algo sobre si le ibas a poner alguna música para acompañar tu voz en off. Y es un buen comentario también de que si va a tu narrativa, no si va a esta forma de cuidar el ecosistema y cierras con un gancho al hígado, ¿no? Como decía Julio Cortázar, hablas del apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, y la importancia del ecosistema. Entonces, bueno, creo que es importante también ver lo que nos comentan los compañeros. Y no sé, yo he puesto que iba a poner de fondo una música de una música prehispánica. Muy padre. Una danza, incluso había yo puesto ahí que me gustaría que fuera de silbato, que es esta, este tipo de danza como la de los quetzales. Ahí la, ¿no? Más o menos. Ahí lo puse, ¿no? Sí. Porque creo que compaginaría bien en la parte histórica, que yo la oriento, como el documental se llama Paseo Histórico Ambiental por la Colonia del Valle. O sea, lo que quiero reflejar es que el valle era hermoso, era cenagoso, estaba lleno de ríos, y como las tierras eran fértiles para las hortalizas, porque había mucha agua. Entonces, o sea, sí voy a intentar quitarle un poquito de historia para que se centre más o hacer más énfasis en la cuestión ambiental. Y la grabación, la grabación sale así ahorita, bueno, me salió así ese día, porque primero ya fue la última que hice, y dije, ya, esta la mando, porque ya hice como 10. Y porque para ser la más chiquita del script que tengo, le fui entresacando cosas, pero a la hora de leerlo. Entonces, también por eso que está un poquito accidentada. Pero, este, no, me cabe la posibilidad de que vuelva yo a grabar. Nada más que ahorita que Gaby me dice que hay un sonido, ¿cómo? Que retumba. Entonces, lo que quiero... No, 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 cuando compartiste tu pantalla, este, no, se escuchaba como si, cuando grabas la tele, que se escucha como que el sonido mal. Este, oye, una pregunta, Davina. Davina. Sí. Una pregunta, este, cuando hablas de la colonia, de la colonia, ah, por ejemplo, de la Compañía del Valle. Ajá. ¿Esa todavía existe? No, esa fue la que lotificó en 1908. Ah, ya. Y nació esta compañía para hacer la lotificación, y entonces, como estaba, como lo que iba a lotear era el Valle, se llamó, este, Colonia del Valle, porque lo que iba a hacer era la colonia ahí en el Valle. Yo pensé que era una empresa. Era una empresa, eso sí, pero una vez que, yo creo que terminó su cometido, unos 20 años después, pues, ahora desaparecieron. Y, por ejemplo, cuando hablas de, por ejemplo, dices, de la colonia se conservan tales cosas. ¿De eso tienes fotos? De ciertas, este, estructuras. Por ejemplo, dices, ahora es un internado, ¿no? Ah, sí, de eso tengo muchas fotos ahí en el script están. Es que el script va teniendo un poquito de fotos de todo lo que voy. No sé si quieren que les comparta un previo, porque no encuentro el definitivo que te mandan. No, pero yo sí vi eso, si los bajé esas fotos del internado. Bueno. O sea, tengo, tengo muchas fotos. Y la entrevista la quería yo orientar al, al tren que llegaba a la colonia del centro. Porque hay una persona que me da testimonio de ese, de ese tranvía. Entonces, este, yo dije, bueno, pues, que me hable de eso, ¿no? Pues, tú como sientas, como sientas, si sí quieres meterlo, pues, o como vaya saliendo la entrevista, si quieres darla y si crees que sí es pertinente, pues, adelante. Ajá. Pero si no, yo creo que va bien, va bien nada más la cosa de que agregues más fotos y videos, a lo mejor videos nuevos tuyos, ¿no? Sí, fíjate, una cosa que encontré de la colonia es que siempre tuvo escuelas. O sea, en la antigüedad tuvo escuelas. Y ahora tiene muchas escuelas. Entonces, en los linderos de la colonia, allá por, este, Xola y Adolfo Quinto, tuvo, tuvo escuelas. Y de esas tengo las imágenes. Entonces, es que, es que hay muchas imágenes que dicen que son de la colonia, pero no dicen de dónde son. Entonces, ese es también un problema. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo a Davina? ¿Alguna sugerencia? Este, no sé si no, para ir cerrando esta, esta segunda sesión. Y, este, recordarles que la próxima semana, igual, son las dos últimas sesiones, ya cerramos. Y decirles también que, este, vamos a tener cierre para presentar todos los documentales. Y, bueno, como fecha tentativa, sería para el lunes 30 de noviembre. Pero, les avisamos bien. Otra pregunta, otra, bueno, ¿qué les parece si los puedo, bueno, si les entrego también físicamente, antes de, de la presentación, el documental con todo y portada, para que ustedes lo tengan, o a la postre, después de la, de la, de la presentación virtual, entregárselos, este, personalmente en un metro, en un metrobús, en un lugar, punto de encuentro, y con las medidas adecuadas, ¿no? Porque estamos en contingencia. Ustedes digan. Sí, me lateo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, y también pueden invitar a, mucha banda para ese, este, para esa presentación, ¿no? Para que, eh, se llene, eso ahora sí que, este, esta vía de Zoom, para la presentación. Sí, eh, seguramente lo vamos a hacer en Zoom, pero se va a transmitir por Facebook Live. Entonces, ahí lo puede ver todo mundo, ¿no? Entonces, no hay problema con lo de links, y esas cosas. Entonces, este, ya nada más les confirmamos bien la fecha, pero tentativamente para el 30 de, de este mes, ¿no? Muy bien. A mí me gustaría que Ixchel, este, comentara sobre el trabajo de Davina, y el otro trabajo, a ver qué nos cuenta desde esa mirada, porque también es comunicóloga. Externa. Este, igual, a la Davina, yo creo, igual, como dicen ustedes, ¿no? Les falta más, este, fotografías, bueno, más, pues sí, más imágenes, porque sí, el audio sí te lleva, ¿no? Cuando lo presentaron solo, sí te imaginas, ¿no? Todo lo que está pasando y así, pero ya cuando lo ves, como que te quedas así de, ay, me gustaría verlo. Este, y pues nada, solo creo eso, y van muy bien, este, van muy bien también, Ana, aunque no esté, va muy bien. Este, y pues ya estoy yo ansiosa, porque ya acabé, ¡ah! Es cierto. Ya que acabé todo esto. No, Vite, es el de Dada, tienes que ver el de Dada, el de Dada, y el de Grecia también, que son, Juan también está trabajando muy bien. Creo que va. Tienen todos en su página de YouTube, de Facebook. Todavía no, es que todavía no, no este, no están completos, por eso no nos los mandan, para que ya tengamos, y lo podamos hacer ya, una sola película, ¿no? Sí. Allá vendrá, ya falta poco. Sí, invitan así a todos, y pues justo, ¿no? Ahorita de una vez hay que ir como haciendo el cartel, para, para el momento, así, máximo. Y sí, bueno, a mí la verdad me dio mucho gusto estar con ustedes, acompañarlos, ver el proceso, o cómo, sí, en verdad, su mirada cambió, ¿no? Porque, por ejemplo, Ana, ¿no? Que al principio estaba como de, no, pero es que no sé, o que el mercado, este, porque iba a ser un tianguis, ¿no? De las portales, o algo así. Exacto. Y pues de repente, pues ya, ¿no? Cambió todo, o este, o pues igual la vida que siempre empezó, ¿no? Como de los árboles, y entonces, pues sí, creo que el, sí, el proceso se ve realmente, y se ve que ustedes son un grupo, y que, pues está, pues unificado, ¿no? Que, que no, no fue un taller nada más por, por darlo, ¿no? Así de, no, pues este, vamos a dar video documental, y a ver qué aprende, ¿no? No, sí, está bien estructurado, hay buen contenido, y se ve que, pues justo, ¿no? Al final, el producto, sus productos, pues son de buena calidad, porque pues, justo se chambeó, y estuvo aquí, este, pues todas estas sesiones, ¿no? Que se aventaron a veces de tres horas, no sé. Entonces, cuatro, cuatro. Sí, me da mucho gusto. Felicidades a todos. Los invitados fueron del uno, también, creo. Muchas gracias, Fichel. gracias, y seguirle para ver si después hacemos el festival, porque el festival sería padrísimo, festival de cine, después de... el audio. Gracias a todos y a todas, y pues les pedimos este taller, bueno, esta sesión, y nos vemos la próxima semana, gracias al colectivo Nado Mundo, gracias a Dada, a Ischel, a Grecia, a Davina, a los ausentes, a Juan, que también entró, a Ana, y bueno, Gabi también, nos estamos viendo, gracias a la Secretaría de Cultura, y chau, buena sesión, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.